las energías, eso que hemos conversado tantas veces aquí en el programa que hay gente que cree mucho en ellas, otras que creemos que obviamente si existen energías pero no hay cosas. Yo creo que todo, todo, todo es energía, tú, tu entorno, todo lo que está alrededor es energía. Ahora, la energía tiene que ir con una conciencia para que, bueno, surta algún efecto, entonces si tú no le metes conciencia a algunas cosas no pasa nada. Entonces esta carta va un poco sobre eso, ¿cómo se llama? Bueno, fíjate este título y quiero que conversemos antes de arrancar un poquito sobre esto. A mi casa la invadieron los gusanos. Ustedes saben que nosotras no leemos estas cartas antes de empezar a grabar. Se acerca la productora y nos dice, es que la persona que escribió está llena de gusanos. Y yo, pero gusanos, ¿por dónde? Se metieron, ¿los gusanos están en dónde? No, que se invadió de gusanos. Yo pensé que era una gusanera. No, cuando yo vi que la casa estaba invadida de gusanos dije, bueno, a cualquiera le pasa, dejas algo, no recoges la basura, te vas tres días y al regreso son un montón de gusanos. Claro, por supuesto. O pasa también en las casas donde hay palmeras, donde hay, sí, las palmeras traen mucho gusano, que es un gusano verde como de pelitos, que es propio de ese árbol. Y caminan. Bueno, yo la verdad es que no, a los insectos no les tengo, claro. Bueno, hablan mucho cuando te aparecen escorpiones en la casa. Te lo tengo en mi apartamento. Ah, ¿te han salido escorpiones? Bastante. Bueno, debes tener unas energías ahí. ¿Qué energía? Tengo un bosque detrás del apartamento. Es verdad. Es que por eso, al irse a la razón que seamos más lógica, científica, no le metemos como tú dices, coco a eso. Claro, yo tengo un bosque detrás de mi casa, entonces en mi casa entran escorpiones, coco, de todo. Bueno, vamos a sentarnos a ver de qué se trata este poco de gusano. Y por eso te digo que esto de las energías viene precisamente de quien intentan trabajar con esas energías bajas. Yo en una ocasión viví en un apartamento alquilado y tenía un aire acondicionado, esto es de split. Y con chaleza uno prendía el aire y aquello sonaba y se dañaba cada ratico, entonces nosotros tratábamos de limpiarlo y no sé cuánto. Hasta que tuvimos que llamar a un técnico, desmontó el split y adentro había como un muñequito, digo yo que de vudú o de algo parecido. Era como un muñequito de felpa así, pero ya estaba roído de estar metido en ese aire. ¿De esos que le ponen alfileres? Le ponen alfileres, no tenía alfileres, lo que estaba era lleno de polvo y yo creo, asumo que eso no era para nosotros porque ya nosotros teníamos poco tiempo ahí. Capaz fue un niñito que lo jugando lo puso. No, no, ese era un muñeco de esos muñecos que no son de juguete. Ok, estaba cosido para eso. Pero bueno, les escribo presa del pánico porque la otra noche aparecieron en mi casa una cantidad exagerada de gusanos sin motivos de higiene que justifiquen esta extraña invasión. Mi nombre es Emiliana, acabo de cumplir 40 años y al sucederme lo que les estoy contando, corrí a asesorarme en qué pudiera estar pasando. Porque les repito, mi casa es limpia, no hay razones para que apareciera esta plaga a la cual eliminé al verla, pero que a la noche siguiente reapareció y así por sucesivas noches. Les comento que además de escribirles fui a consultar a una asesora espiritual por consejo de mi familia y fue directa al decirme que todo se debía a que estoy atravesando por una serie de eventos adversos como peleas en la familia, problemas económicos, problemas de trabajo, explicándome que la mente humana es muy poderosa y cuando por angustia generamos un alto nivel de concentración podemos hacer cosas que a algunos les parecerá una fantasía, algo como imaginario, pero que hay una plaga de gusanos en la casa y en realidad eso no sea así, que todo sea solo una jugarreta de una confusa mente. Ah, ella se lo está imaginando. Pero bueno, vamos a continuar con el relato de Emiliana para poder entender un poco de qué va esto. No le creí a esta persona que todo fuese producto de mi imaginación, a lo que me respondió que también pudiera ser que hay personas con una enorme fuerza mental y con intenciones negativas, estaríamos hablando que pudieran estar usando sus energías para dañarme, porque hay brujos que se dedican a perjudicar por encargo y esa gente tiene la habilidad de materializar las energías negativas en animales pequeños, estos que se estarían haciendo evidentes en mi casa. Los animales trabajan con la energía de la persona, que es el objetivo del brujo que por encargo pudiera estar perjudicando y su objetivo no es otro que bajar mi nivel de energía, estresándome y colocándome en un verdadero estado de nervios. Salí muy asustada a mi casa y seguí asesorándome al respecto. Pude ver que dichos animales que aparentan ser reales forman parte de lo que se conoce como espíritus familiares, pues el brujo que están usando para afectarme tiene afinidad con determinados animales que les resultan familiares para que ejecuten sus órdenes o encargos. Estos espíritus familiares no son buenos o malos, simplemente llevan a cabo lo que el brujo así designe. Son como los duendecillos del brujo. Exacto. Y debe tener un criadero de gusanitos. No crean de verdad, por favor, que estoy loca. Estos animales que se me aparecen de manera repentina se me han convertido en un dolor de cabeza, una angustia constante, porque esta invasión se sale de cualquier lógica. Los gusanos siguen en mi casa y necesito saber cómo puedo trabajar el manejo de las energías para eliminarlos por completo. Y él finalmente dice, estoy segura que ustedes con la ayuda de sus especialistas en la materia podrán asesorarme y ayudarme con este problema, sabiendo si de verdad tienes solución para evitar que los animales materializados en mi casa permanezcan por mucho tiempo más dañando mi vida. Mira, no sé, la verdad no soy profesional en la materia, pero ella dice que está pasando por un momento difícil económico, de pareja, de trabajo. Y tú viste la película El Cisne Negro. Sí, sí, la ve. Es una bailarina que está sometida bajo tanta presión por una presentación del Cisne Negro, donde ella era el Cisne Negro, que comienza a tener alucinaciones donde ella ve cómo partes de su cuerpo se destrozan, le cae gusano y era producto de su imaginación. Sí. Porque estaba sometida a, bueno, a unos niveles altísimos de estrés. Claro. Puede ser que esté pasando eso. El estrés, la ansiedad se manifiestan y está comprobado científicamente que somatizamos completamente cualquier afección mental que tenemos. Lo somatizamos físicamente a través de dolores, temblores, enfermedades físicas que se van transformando en físicas poco a poco. Así que siempre hay que atender primero nuestra mente para empezar a analizar cualquier cosa que nos esté sucediendo en el entorno. Pero al regreso vamos a tener especialistas que van a ayudarte a analizar lo que tú estás preguntando, si esto de verdad puede ser algo esotérico, una energía muy baja que te está invadiendo y está llenando tu casa de gusanos. Bueno, este tema que se presta para tantas interpretaciones, por eso tenemos a unos especialistas que nos van a dar más luces sobre esto. Carla López, quiróloga, taróloga y astróloga, y Leomir Alvarado, quien, bueno, buen amigo de esta casa, astrólogo y experto en autoestima y crecimiento personal. Bienvenido. Laura decía que, bueno, hay como dos maneras de ver la carta. Una es que ella se está imaginando que en su casa está invadida de gusanos, y la otra es que sea verdad, y que haya alguna energía que esté atrayendo insectos a la casa. ¿Cuál de las dos teorías ustedes apoyan? Bien, tenemos que empezar, o tengo que empezar diciendo, que la mente es súper poderosa, y cuando nosotros no tenemos una conciencia sobre lo que estamos pensando, sobre lo que estamos sintiendo, y menos sobre lo que estamos haciendo, pues allí es muy fácil que cualquier energía de perturbación, pues, se cuele y puedan materializarse estas cosas. Por ejemplo, ahorita tenemos especialmente una situación en nuestro país, un poco tensa, una tensa calma, donde la gente va de la casa al trabajo llevando preocupaciones de un lado a otro, y con una profunda desmotivación, desesperanza. Entonces, todos estos patrones de sentir y de pensar llevan a que, evidentemente, este tipo de manifestaciones espirituales, pues las veamos, las tengamos en nuestra casa. Es decir, que en ambos casos, sea producto de la imaginación de ella, o estén allí efectivamente, es producto de algo que trajo su mente. Claro, ¿por qué? Porque en la frecuencia o en la vibración en la cual tú te encuentres, si tú estás pesimista, si estás todo el tiempo en pelea, donde todo el mundo te cae mal, donde tienes siempre una molestia, una ira, eso enseguida va a agarrar la frecuencia de todos estos animales, ya sean rastreros o todos estos insectos, pues va, esa es la misma frecuencia que se maneja, la ira, la desesperancia, van ligados a esa frecuencia de esos animales. Mira, tú sabes que en mi casa, la verdad, es una casa que está llena de paz y amor, y en mi casa no hay ira ni desesperanza, pero siempre llegan escorpiones. Bueno, los escorpiones tienen otra connotación. ¿Cuáles? Ya ellos representan protección, y protección sobre energías o situaciones que puedas correr peligro. Entonces, los escorpiones están allí como en esa custodia de que no te pase nada, de que todo, ellos van a limpiar tu casa. Ah, qué bonito. Sí, pero las dos son totalmente válidas. O sea, desde el punto de vista donde nosotros lo veamos, es totalmente válido. Ahora, hay que diferenciar porque muchas veces nosotros estamos en ese constante correr, y muchas veces nosotros debilitamos la energía. Es decir, a veces nosotros tenemos como que la Santa María abajo, y llega un momento que no estamos, digamos, acorde. Tú dijiste algo muy, muy, muy interesante al principio, que todo lo atraemos según la energía, y nosotros somos poderosos imanes para atraer lo que nosotros tengamos en un momento determinado. Y como no somos caramelitos para caerle bien a todo el mundo, hay veces que hay energías que dejamos deudas pendientes, y es por eso que yo siempre digo, hagan el bien y no miren a quién. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces hasta con una palabra, nosotros ofendemos a quien no debemos. Correcto. Y, ¿qué pasa? Nosotros somos seres de energía, es verdad, pero ¿qué pasa? Están los ataques psíquicos, están las... Las enviaciones. Es correcto, están las personas que te envían energías negativas, y con solamente, con solamente ya pensarlo y decirlo, automáticamente esa energía se empieza a materializar. Pero es también importante decir que tenemos las herramientas para poder desarmar todo eso. Correcto. Ya cuando tú asumes una posición de que, oye, no tiene nada que ver con mi energía, automáticamente tú te estás defendiendo. Es allí donde nosotros, que somos asesores espirituales, porque ahora tenemos otro nombre, somos asesores espirituales, ¿verdad? Nosotros ahora, de verdad, nosotros podemos desarrollar un campo electromagnético y darle fuerza a esos campos. Es allí donde nosotros tenemos que aprender esa herramienta. La mente, ¿no? Bueno, la popular película, el secreto, lo que decía era que todo lo que tú visualizas y le pongas energía, lo atraes. Claro, porque la mente trabaja bajo una intención. Y depende de tus motivaciones, esa intención tiene una vibración alta o baja. O sea, somos libres de sentir y de pensar lo que queramos. Lo que sí es muy importante es que empecemos a tomar conciencia, tú lo decías al inicio, conciencia sobre nuestra intención, sobre lo que estamos diciendo, y sobre todo el tener conscientes de que si bien existen enviaciones y muchas situaciones espirituales, si nosotros estamos en una frecuencia donde detestamos a todo el mundo, donde andamos en una sintonía muy baja, evidentemente todo lo que no nos pertenezca o lo que esté alrededor, lo vamos a lograr. Exactamente. Y básicamente cuando una persona tiene, digamos, alguna afección de tipo mental, y con esto no quiero decir que sea una enfermedad propiamente, sino que estás atravesando por bajas o carencias de algunos químicos en el cerebro, es por eso que acudimos a terapia psicológica y a terapia de medicación, porque sin duda también empezamos a confundirnos. Cuando nos sentimos tan abatidos, empezamos a pensar cosas que no están, cosas que no existen, y cuando empezamos a recibir comentarios, oye, se nos pone la cabeza más grande. No, es que esos gusanos es porque entonces probablemente sea una afectación, no sé, de tipo, una plaga porque las tuberías del edificio están sin mantenimiento y desembocan directamente en tu apartamento. Pero lo que coincido con ustedes es que para trabajar nuestra energía, lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestra mente, y para cuidar nuestra mente tenemos que acudir también a terapia psicológica y ver cómo podemos ayudarnos en ese sentido. Y ser conscientes de eso, las cosas no pasan solas, no caen como una lluvia. Exacto. Los hechos tienen mucho que ver con lo que nosotros proyectamos. Por supuesto. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, por favor, lo que vas a decir, me hacéis ahí. Sí, sí. Está venido. Gracias. Quedó hace unos minutos pendiente algo que quería agregar, Cala, sobre las energías, precisamente. Sí, porque me llama la atención la carta de nuestra amiga que ella dice que su casa es muy limpia y evidentemente suele suceder, a mí me ha pasado en 25 años de trabajo, donde he llegado a casas con energías muy lindas, muy limpia la casa, y evidentemente se ha manifestado, por ejemplo, el caso de los gusanos blancos. Ah, pero ya tú lo has visto. Sí, sí, por supuesto. Un gusano blanco como el que le sale a la comida. Como el que le sale a la comida, exactamente. Sí, que es. Y hay de distintos grosores y, o sea, son... Pero sin que tenga un alimento cerca. Yo tengo una experiencia. Sin que tenga un alimento cerca. Puede estar en la entrada de la puerta, puede estar en una gaveta, puede... O sea, sin que tenga alimento cerca. Esta es la manifestación, lo que se llama espíritus familiares o espíritus malignos o este tipo de enviaciones. O agresión psíquica. O agresión psíquica. Entonces, ¿qué pasa? Los gusanos blancos, en este caso, están hablando allí de que evidentemente la casa está cargada energéticamente, ya sea porque los habitantes de la casa andan en una baja vibración o en un roce, ¿verdad? O producto también de generar envidia. Muchas veces los seres humanos tenemos una relación con la envidia poco conscientes. Porque generamos envidia sin querer, automático. Y después decimos, es que me envidian todo. Bueno, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás refiriéndote de ti? Para que los demás tengan referencias o datos sobre ti y te puedan envidiar. Entonces, ves como la conciencia de la palabra, la conciencia del pensamiento. ¿Qué pasa? Esos gusanos, básicamente les doy un tip allá en su casita para que lo hagan. Y lo pueden hacer desde ya. Van a agarrar un vasito con agua, un poco de sal gruesa, esta sal de marina. La ponen en el fondo del vaso, una tapita de vinagre y un poco de agua. Tanto que el vaso se llene como hasta la mitad. Van a ir poniendo eso de cada lugar. Por ejemplo, lo ponemos acá. Esta es la sala. Por 24 horas. Por 24 horas. Esa agua va a agarrar o un tono amarillento o verde. Se va a manifestar de muchas maneras. En el caso que no sea así, podemos agarrar esta agua que pasó 24 horas y está perfecta y la mudamos para el cuarto de los niños o la mudamos para la cocina. Y así, hasta que ella se manifieste, donde se manifieste, allí hay que volver a poner ese mismo tratamiento. La sal, el vinagre y el agua para depurar. Esa es una depuración que podemos... ¿Eso puede hacerse cada cierto tiempo en las casas? Yo la recomiendo una vez al mes, por lo menos. Una vez al mes. Yo aquí, por ejemplo, traje un splash, que yo me la paso con esto. De hecho, ahorita al chico de la balita le eché. Esto tiene romero, alcohol absoluto y conchitas de mandarina y unas gotitas de ylan ylan. ¿Por qué? El romero es un espanta energías negativas. El romero lo puedes usar en tu casa, puesto allí como una flor incluso, y él va a generar toda una purificación permanente en tu casa. La energía de la mandarina, porque activa la prosperidad. Y es un poco de las necesidades que tenemos que cubrir o que tenemos que llenar un poco esos vacíos que tenemos. Y el alcohol absoluto para que se preserve. El ylan ylan es un relajante. Es un relajante, va directamente a nuestra corteza cerebral, todo nuestro cuerpo, nuestra mente, todo se va a relajar automáticamente y vamos a entrar en una frecuencia vibratoria diferente. Yo voy a echar un poquito. Sí. ¿Para qué? Por favor. ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? Si quieres pon tu manita ahí. Ajá. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ajá. Ajá. El ylan ylan para las personas que yo me imagino que ya están preparándose para salir al mercado a buscar todos los ingredientes. Claro, pero de manera mágica. Mira, huele rico. Y huele rico. Huele riquísimo. Oye, ¿y el ylan ylan es cómo lo conseguimos? El ylan ylan lo pueden conseguir en gotitas, en esencias, sí, en fórmulas esenciales y con una gotita que le eches a un spray. Yo, por ejemplo, este lo tengo en la cartera. En la casa podríamos tener algo más grande, pero la idea... Yo puedo comprarlo como un galón, más o menos. Sí, podría ser. Yo en mi casa tengo un galón. Ajá. Y me la paso echando en paredes todo. Y bueno, porque también es bueno resaltar que así como la luz tiene fuerza, la oscuridad también tiene fuerza. Y si lo que estamos conviviendo en ese hogar no tenemos armonía, no tenemos paz y nos las pasamos como perros y gatos peleando, no son esos perros y esos gatos que de verdad tienen afinidad y que conviven porque sí podemos convivir y si podemos desarrollar una conciencia superior donde yo respeto la idea y el espacio de cada quien, automáticamente el espíritu de ese hogar, ese hogar va a ser armónico si nosotros vamos respetando, si nosotros vamos honrando la energía. Porque, o sea, para sí o para no, el protagonista de tu propia historia eres tú. Y el responsable del 90% de lo que existe en tu vida y en tu mundo es usted. Nosotros simplemente somos interlocutores para darte una herramienta para que crezcas, para que abras una puerta hacia el éxito, hacia el triunfo. Pero si no te podemos ayudar, el que tenga ojos para ver que vea, el que tenga oídos para oír que oiga. Yo digo que estamos en un momento mágico, estamos en un momento cuántico, donde definitivamente nosotros tenemos que asumir responsabilidad. Y si seguimos chocando en la manera que estamos chocando, lamentablemente va a haber un colapso. Un caos. Un caos. Y cada vez, y fíjate, hay veces que la gente lo repite, y lo que falta. Sí. Y lo que falta. No has visto nada, hija. Apenas estás viendo los gustanitos, por ahí van a venir las moscas, van a venir las hormigas. No, o sea, vamos a empezar a tomar conciencia y a ser conscientes de que de verdad no lo estoy haciendo bien. Correcto. No lo estoy haciendo bien. Necesito reflexionar, parar y decir, ya va. ¿Cómo me he comportado? ¿Qué he hecho? ¿Cómo he pensado? ¿Cómo he hablado? ¿Cómo he sentido? ¿Me he permitido sentir? Revisar lo que uno siente. Porque no estamos, nos enseñaron y que a pensar. Pero no nos han enseñado a sentir y a identificar nuestro proceso emocional. Pero yo creo que esto que acabas de decir, Leomir, podemos conectarlo mucho con la situación que está atravesando nuestro país y creo que por ahí va tu línea, ¿no? Y todos podemos sentirnos conectados con esto, no por alguna manifestación de espíritus familiares como le pasó a esta muchacha con unos gusanos en su casa. Es simplemente abrir la ventana y ver que el monte se está comiendo en nuestra calle porque no hay mantenimiento. Es ver que los servicios no funcionan, que no tenemos transporte, que no nos alcanza el dinero. Pero básicamente lo que yo opino y que podríamos aplicarlo y que más adelante nos puedan dar unos consejos para hacerlo, es cómo nosotros desde nuestro entorno, desde nuestra casita, desde nuestra ruta hacia el colegio o hacia el trabajo, podemos trasladar un poco de optimismo y de energía a quienes nos rodean para poder ayudar a que nuestro entorno no se vea tan deteriorado. Aunque no podamos salir con un machete a cortar el monte, algo podemos hacer para que nuestro entorno sea más agradable, ¿sí o no? Correcto. Correcto. Ahí está la clave. Sí. Ahí está la clave. ¿Qué les parece si al regreso les damos unos tips a todos los venezolanos para que levantemos esa cara y sigamos optimistas a pesar de lo que pase? Ya venimos con más actividades. Gracias. Bueno, vamos a retomar, no solamente para que nuestros especialistas nos den un consejo general a todos, y también a los venezolanos que es concha, le estamos muy estresados todo el tiempo por situaciones que escapan a nuestras manos. Pero también querían preguntarles, y es una acotación de nuestra productora, cuando se nos llena la casa de gusanos, de moscas, de insectos, de energías muy bajas, ¿tiene que ser ajuro porque alguien de afuera nos está haciendo daño o puede ser que nuestra propia mente esté atrayendo todas esas cosas o la esté produciendo hacia otros y se nos revierte? Las dos son totalmente válidas, las dos. Inclusive, si el dueño de la casa vibra en una energía de depresión, en una energía de que todo el tiempo estás deseándole cosas negativas a los demás, hablando, ¿por qué? ¿qué pasa? La palabra tiene mucho poder, y lo que tú hablas, automáticamente tú lo atraes, y lo que sientes lo manifiestas. Entonces, por lo tanto, también, si eso se suma a otras personas que no te ven con buenos ojos, obviamente que vas a tener la materialización de eso que está allí. Mira, algo muy importante, Laura, a rescatar, la queja. No hay peor tranca, todo, que la queja. Cuando vivimos en queja, lo más probable es que, no digo gusanos, todo se nos pueda dañar y manifestar de una manera negativa. Eso está muy importante. Sí. Y es justo lo que tenemos que tomar conciencia como venezolanos, y es el llamado que nos está haciendo nuestra Venezuela, a que no nos quejemos, sino que resolvamos qué podemos aportar. No puedo solucionar eso, aquello, porque depende de otras personas, pero ¿qué puedo hacer yo? Siempre hay algo que puedo hacer yo. Siempre, siempre. Al llevar a mi hijo al colegio y me encuentro con un vecino, buenos días, una sonrisa. ¿Me explico? O sea, desde una sonrisa, un gesto, una simple mirada, cambia nuestra frecuencia vibratoria, no solamente de nosotros, sino del entorno. Parece mentira. O sea, tu pensamiento, yo pienso algo aquí y Leomir y María Ángel y tú y todo el público va a sintonizarse, va a agarrar la sintonía de este pensamiento. Entonces, la frecuencia negativa siempre nos lleva a que arrastremos a todo el mundo allí. Y cuando uno sale de esa frecuencia negativa hacia lo positivo, hacia el optimismo, no se trata de tapar el sol con un dedo. Se trata de hacerme responsable de lo que pienso, de lo que siento y de lo que digo. Y a través de esa conciencia voy manifestándome y voy relacionándome con mi medio ambiente de otra manera. Claro. Y que esas energías bajas que a veces nos transmitimos a nosotros mismos sin querer, por estar tratando de extrapolárselas a los demás, pasa incluso con el uso de la tecnología. Hay veces que tú ves personas que están sentadas revisando el Instagram o el Facebook, lo que sea, y dices, ay, pero esta mujer sí es ridícula. Ay, pero, ay, mira a este tipo, qué feo está. O sea, van de crítica en crítica y de queja en queja. Luego, en vez de decir, oye, pero qué bonita la foto que montó no sé quién. Ay, qué linda está fulanita o qué bien está haciendo el trabajo. Esas palabras, incluso que pensamos que van al viento, también son energía que nos está llenando de un negro horrible. La palabra es un boomerang. Todo lo que sale de nosotros se vuelve multiplicado a nosotros millones de veces. Es correcto. Así es el viento. El viento, el elemento aire es clave para eso porque, ¿qué pasa? A través de la palabra viajan, o sea, viajan muchas cosas. Y lo más importante es tu actitud. Esa actitud positiva, eso que quieres bendecir tu día, programar tu vida, programar lo que quieres para tu vida y para tu mundo. Es tener conciencia, simplemente eso, es tener conciencia. Y buscar los elementos perfectos, acordes para que empieces a contrarrestar cualquier tipo de energía. Eso es bien importante. Gracias, Leomir. Tú no estás loca, la maldad sí existe y hay mucha gente envidiosa. Te aconsejo que limpies toda tu casa con sal y vinagre para que sacudas las malas vibras. Ya recuerdo que nos había dicho, solo que le tienes que poner un poquito de romero. De romero. De agua, perdón, de agua. Agua, sal y vinagre. Fíjate que yo tuve en estos días una invasión de moscas en mi casa. Pero con lo escéptica y cuadrada que yo soy, lo que menos pensé que eran unas energías. Pero ¿por qué no recogen la basura? Me asume. Y justamente con vinagre y agua en un spray, limpié mi casa un par de días con eso y se fueron las señoras moscas. Continuamos. Frank Álvarez. Deberías colgar amuletos en puertas y ventanas, mover los objetos del lugar y mantener aireada e iluminada toda la casa. Mover muebles, esto del Feng Shui, de las energías es válido, ¿me entiendes? Totalmente válido. Perfecto. Seguimos. Josefina Lara. Todo está en la mente. No dejes que tus miedos e inseguridades se apoderen de ti. Elimina la plaga con productos destinados para eso y olvídate de brujos y energías negativas. Al principio del programa yo te hubiera dicho eso, pero estoy abriendo mi mente a escuchar todo lo que estamos diciendo aquí. Seguimos. Jeomar Bracho, usted lo que tiene que hacer es rezar todas las noches para que desaparezcan esos demonios y echar agua bendita por todos los rincones de su casa para remover las malas energías. Para quienes somos profesos y practicantes de la religión católica, no tienes que ir a un templo, simplemente conectarte con Dios a través de la oración, eso es como un bálsamo para el alma. Para cualquier religión que practiquemos, ¿no? Yo creo que aplica a cualquiera. Así que eso es válido para cuando estamos no solamente mal, también cuando estamos muy bien para agradecer por las bendiciones a Dios. Seguimos. Luisa Bolívar, amiga, hay muchas cosas extrañas en este mundo, pero todo se puede superar si crees y tienes fe en Dios. También hay que aferrarse a cualquier cosa que creamos espiritualmente. ¿Tenemos más? Vale. Lilian Rigio, a mí me sucedió algo parecido. Me invadieron las hormigas y me estaban volviendo loca, pero así como llegaron solas, también desaparecieron. Bueno, Lilian, yo tengo tres niñitos que comen galletitas y cosas dulces y hace cinco años tengo mi casa invadida de hormigas. No creo que sean por malas energías, sino por energías muy dulces de tres niñitos. Así que también la interpretación vale aquí, ¿no? Es verdad. Mira, aquí yo vi al público bastante movido cada vez que ustedes intervenían, muy interesados. No sé si tienen alguna pregunta, alguna intervención. Quería preguntar si es válido cuando uno entra a una casa y siente una energía muy pesada y entra a otra y la energía es tan suave que sientes que hay una paz, una tranquilidad, una armonía. Y que te quieres quedar ahí. Y por supuesto, si esto está en los colores o en las personas que allí viven por peleas, como ya lo mencionaron. O sea, quería saber más o menos cómo uno detectar apenas uno entre a una casa de alguien. Hay dos factores. Una casa, cuando está armónica, sientes eso. Y cuando las personas viven allí, independientemente del color, independiente si tú lo ves acomodadito, arregladito, y te atienden con ese amor, te atienden con esa energía bonita. Y sin cambio pasas a esa casa, que es pesada, por supuesto que hay algo que está pasando allí. Puede ser una situación de escasez, una situación de divorcio. Algo está pasando allí en esa casa. Y tú eres como ese, digamos, como esa antenita que siente esa energía. Y es bueno que hagas esa pregunta, porque muchas veces no sabemos qué hacer cuando nos pasa eso. Y tú llegas a esa casa simplemente es para invocar la energía de Dios. Y te toca bendecir esa casa. Bueno, yo te bendigo tu casa, que los angelitos vengan y limpien y curen tu espacio. Y que de verdad puedas salir de esa situación que en este momento tú estás atravesando. Eso sería lo magnífico. Sería lo mejor que puedes hacer. Cuando llegamos a este tipo de espacios donde las energías están cargadas, ¿qué sentimos? Como un peso en los hombros, mucho adormecimiento. Es como, ¡ay, me dio sueño! Apenas llegas a un lugar donde te des sueño, trata de descalzarte, poner los pies en el piso o poner las manos cerca de algo de tierra, ¿verdad? Para tú cargarte también y de alguna manera neutralizar esa energía. Y no llevarte la energía. Y no llevarte la energía a tu casa. De ese lugar. Bueno, muy buena la intervención de cada uno de ustedes. Creo que le dimos luces a esta muchacha que está tan preocupada por lo que está viviendo en su casa. Y a todos los que se sientan identificados con algún episodio parecido. Lo mejor que uno puede hacer es poner una conciencia y que en la mente, bueno, proyecte cosas buenas para ti mismo y para el entorno. Y acudir a especialistas es lo más importante porque muchas veces no nos vemos, no nos sentimos identificados con las situaciones y nos dejamos llevar por muchos tormentos de afuera. Entonces es muy importante buscar ayudas de especialistas. Gracias, Cala López, quiróloga, taróloga y astróloga. Y también Leomir Alvarado, astrólogo y experto en autoestima y crecimiento personal. Al regreso tenemos cartas cortas. Hacemos una pausa. Esta cuestión de las energías y de lo que nos pasa que a veces no sabemos por qué, cómo nos atrae. Aquí estuvimos todo el corte comercial hablando de eso. Porque una vez yo encontré un alacrán y es que yo la otra vez conseguí una serpiente. Pero tú sabes por qué nos atrae. Porque somos energía. Nosotros no somos otra cosa que energía. Entonces es un tema que siempre te engancha. Y después uno fija una postura, ¿no? Yo sí creo, yo no creo. Pero al final todos somos energía. Así es. Mira, vamos a ver con qué energía llegan las cartitas hoy. Luis Carlos, ¿cómo es posible que el matrimonio cambie tanto a las personas? Mi pareja era la mujer más dulce y cariñosa del mundo. Y luego de dar el sí, se convirtió en una mujer seca y amargada. Ajá. No puedo entenderlo. Ese. ¿Ah? Ah, que piensa que se convirtió en una escorpiona. En una escorpiona. Mira, bueno, sí, puede pasar. Puede ser un hechizo mágico que le cae a las mujeres cuando dan el sí. Hay algo de eso, de energía, pero se transforman. No, yo creo que lo que nos hace cambiar un poco nuestra personalidad a veces es el exceso de confianza. Nos confiamos en nosotros mismos y en la pareja. Decimos, ahora sí voy a ser como yo quiero ser porque igual ya me casé. Y eso es el error más grave que podemos cometer. Siempre hay que estarse revisando. Yo siempre soy como soy y sí, siempre hay que estarse revisando. Hay que estarse revisando, sin duda. Mira, pero puede pasar, Luis Carlos, que la muchacha se casó contigo y entonces tú no la estás ayudando lo suficiente en la casa y por eso esa mujer está, como la defines ahí, seca y amargada. Claro. Y no es lo mismo estar de novios que, conchale, todo es, oye, pasear y la pasión y la cosa que estar ya, conchale, con responsabilidad y cosas cotidianas que a veces no son tan divertidas. Cocinando, planchando, atendiendo muchachitos, no es igual. Y esa lavadera de corotos, eso es lo que a mí me impone. Hasta cuándo corotos. Cecilia Puentes, mi novio es muy sensible a las cosquillas. Tocarlo y besarlo cuando hacemos, el amor se ha convertido en un reto para mí. Por todo se ríe y me resulta incómodo. ¿Quién más se ríe con las cosquillas? ¿Quién es cosquillúo por aquí? Ya descubrí. A ver, a ver, a ver. Pero, ¿por qué se tapa? Mira, que ella se ríe nada más de que le diga. Sí, no, es que me da mucha cosquilla cuando me acaricen. Por lo menos la pared. Por lo menos la pared. Por lo menos la pared. Sí, es que tú eres... Ajá, ajá. ¿Y también? ¿Y también? De hecho, a mí cuando me dan masaje, a mí apenas me hacen así. Yo no, no sé, me muero de la risa, apenas me hacen masaje. Entonces, la... No sirvo ni siquiera para masaje. La pareja se desconcentra. No, 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 no tiene su parte, sí. ¿Por qué? Pero ya va, es que también depende de la percepción que tenemos nosotros cuando estamos en la intimidad. Hay personas que para la intimidad se ponen demasiado serias, como en las películas. ¿Cómo? Como en las películas. Que llegan los tipos... Y la mujer... Y hay gente que se lo toma más light y se ríe. ¿Y tú ves esas groserías? Ay, tú nunca has visto una grosería de esas. No, pobre, ya va. ¿Qué bromo dicen ando de la gente? Míreme la señora. Oigan a la señora. Oigan a la señora, que ya nunca ha visto eso. Yo no veo eso, yo no veo eso. Bueno, pero... ¿Tú conoces a un actor que se llama... Como el amigo de Helio? Machingo. Mandingo. Mandingo. ¿Ustedes no conocen a Mandingo? Búsquenlo en Google. Él es el... Mentira, no lo busquen. Él es el actor favorito de Mariana. No, no. Búsquen a Mandingo. Pero ya... No, no, que tenía... Para echar el cuento completo, tenemos un amigo maquillista que nos decía, ¿Ustedes no conocen a Mandingo? El actor famoso. Y cuando googleamos aquello, bueno. Ok. Pero deja ese hombre que se ría, disfrútalo, vale. Y dice, él le da cosquilla porque es muy sensible, ríete tú con él y ya. Sí, ¿verdad? Siguiente. Amanda Rojas. Amo a mi novio como nunca he amado antes, pero no soporto a los gatos y él los adora. ¿Creen que con el tiempo alguno de los dos podrá ceder? Sí, vas a tener que ser tú. ¿Verdad? Porque quien ama a los animales no va a salir de ellos porque a una pareja no le gusta. Eso al llegar a imponer, cambiar la vida y sacar a alguien que... Un animalito en una casa, una mascota, viene siendo el miembro de la familia. Claro. Entonces que llegue alguien y pretenda decir, mira, o tu gato o yo, complica la cosa. A mí se me murió mi gato el domingo, 25 años con mi gata. ¿25 años tenía una gatica? Sí, desde chiquitica la conseguí en la casa. Pero era la única gatica que tenías. No, tengo dos más y los de la calle también los ayudo, pero he llorado. Vine a Carta y he llorado por mi gatica. Claro, porque es un sentimiento muy profundo el que se tiene hacia las mascotas. Pero también hay que ver cuántos gatos hay en la casa porque probablemente eso sí genera incomodidad. ¿Tú tienes cinco gatos en la casa? Yo no podría ser tu novia tampoco. No, pero los gatos son límites. Yo amo a los animales, siempre lo he dicho. Y tengo tres gatos y ahorita mi gatica, primera vez, tuvo dos gatitos. Y me pienso quedar con ellos, no los saco de mi casa, si venga quien venga. Mira, que eso es primero para mí, que cualquier cosa. Mis gatos y mis perros. Eso es como quien tiene un perrito. Yo tengo una perrita y quien venga a decir, mira, va a esa perrita o yo, dice, mira. Por eso es que tú no has ido más por mi casa porque tú no quieres apuque. Dale, Claudia T. A mi hija de cuatro años le gusta jugar más con carritos que con muñecas. Y yo no le veo nada de malo porque pienso que los juguetes no tienen género, pero parece que los demás no lo ven así. Bueno, y no aceptes que a tu hija le lleguen con comentarios como que, ¿Eso juego es de varón? Claro. De verdad, bueno, o si le llegan con comentarios, tú brindale apoyo a tu hija porque los niños y los seres humanos nacimos para ser felices. Y cada vez me doy más cuenta. Los últimos días nos hemos enterado de gente que aparentemente es muy exitosa y que, bueno, buscan la opción, la vida escapa de sus problemas, el suicidio. Y cada vez que veo que suceden esas cosas digo, oye, tenemos que enseñar a nuestros hijos y uno mismo repetirse. La principal lucha es ser feliz, no complicarlo. Y esto de que los juguetes no tienen género es una realidad aplastante. Muchas corrientes pediátricas y psicológicas a nivel pediátrico lo están reconfirmando. Es absolutamente normal que un varoncito agarre una muñeca, un bebé que la cuide. Es más, nosotros como mamás debemos alentarlo para que ese sea un buen padre en el futuro, para que sea un niño que respete a sus amiguitas y a sus novias en un futuro. Al igual al contrario, que una niña juegue fútbol con una pelota, buenísimo, que haga ejercicio, que una niña juegue con carritos, buenísimo, que aprenda todas las habilidades posibles. Dejemos y quitémonos esa máscara y ese prejuicio tonto sobre los juguetes de los niños. Muy bien dicho, Laura. ¿Hay una más? ¿Hay una más? Rocío Torres. Mi esposo y yo nos separamos luego de 25 años de matrimonio porque las cosas ya no funcionaban. El problema es que mi hijo, de 14 años, no lo entiende y eso le ha generado un rechazo hacia su papá. Bueno, pero es que aquí las separaciones son muy difíciles y los hijos sufren mucho. Son muy difíciles. Son muy difíciles porque es verdad. Pero para eso está la madre, para nunca inculcarle a los hijos malas influencias hacia el papá. Ese es su papá aquí, hoy, mañana y donde sea. Eso. Y usted tiene que quererlo y respetarlo. Así es. Y que no le hables nunca mal a tus hijos de su papá. Jamás. Ni de su mamá ni de su papá. Eso debe ser imperativo. Muchísimas gracias a todos. Ya nos tenemos que ir. Mira, vamos a enviar esta tarde a nuestra mamá. Ya yo lo vi. Cónchale, pero a ver qué de nuevo ha hecho. Tú no sabes. Este programa. Momentito, ya va, muchachos, ya va. Este programa lo vieron hasta que tú dijiste, vayan a Google y busquen a Mandingo. Bueno, pero en ese momento la gente se fue por la computadora. Ahorita uno trabaja en el celular y en la computadora y sigue viendo. Chao, chao, chao. ¿Qué de nuevo habrá hecho Mandingo? Quiero ver sus actuaciones más recientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!